Los Tuzos del Pachuca salieron limpios de coronavirus. El plantel blanqueazul de los Tuzos continúa libre de COVID-19. El club Pachuca realizó los exámenes médicos en los primeros días del mes y según el diario Marca, en su versión digital, todos salieron negativos a falta de la confirmación de la Liga MX, que en su portal ha reportado el número de pruebas y casos en cada uno de los planteles. También trascendió que la directiva lista el protocolo sanitario para que los jugadores retomen las actividades presenciales en la Universidad del Fútbol. Este arrancará con tres sesiones, en las que divididos en cuatro futbolistas por cancha, trabajarán espaciados en tres horarios y áreas diferentes, restringiendo los contactos. De acuerdo con Alfonso Blanco, portero del Pachuca, el equipo está citado el 15 de junio para comenzar con la pretemporada rumbo a la apertura 2020. Sin embargo, también dependen del semáforo que mide la evolución de la pandemia, el cual se mantiene en rojo en lentidad. En Hidalgo, la cuarentena está hasta el día 15, a lo que nos han dicho es empezar ese día, pero mientras esperar a que baje el semáforo y se normalice todo, mencionó hace unos días en entrevista con el programa radiofónico Los Campamentos. Tras un largo confinamiento que comenzó la segunda semana de marzo, el TAMI se mostró optimista ante el panorama que aún tienen algunas de las actividades ante el coronavirus. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.